bienvenidos a un nuevo vídeo de aovisa hoy vamos a presentar una guitarra de una marca que acabamos de recibir en la tienda que a partir de ahora vamos a distribuir supongo que muchos de vosotros lo conoceréis es una marca que os digo que mucha gente conocerá pero hay gente que no la conocéis y creo que es muy interesante hablamos de la marca reverend guitars reverend guitars es una marca americana lo que pasa que la producción sí que se hace en corea pero sí que la fabricación coreana de alta gama por decir algo de altos acabados del instrumento se nota sobre todo a la hora de coger el instrumento a nivel de todo el tema del hardware de la guitarra se nota que es de calidad en este caso lo que presentamos hoy es este modelo tan chulo que veis aquí que es el jet stream que es una guitarra como veis una forma muy clásica de reverend parece una telecaster bueno pues un poquito mezcla de conceptos en este caso como os digo que la jet stream lleva dos handbackers puente wilkinson mástil de arce el diapasones blackboot vale es un quizás sería como el granadillo vale yo creo que es blackboot en inglés y yo creo que la traducción por lo que he podido estaba mirando por ahí quizás sería más el granadillo interesante bueno también tienes los clavijas de bloqueo que veis aquí esto lo que os garantizará es a nivel de afinación de estabilidad afinación y luego una cosa muy interesante que llevan las guitarras de reverend que es este en según qué modelos pero en la mayoría es este botón que veis aquí este potenciómetro que es una idea realmente bueno bastante chula vale bastante bueno que realmente te da mucha versatilidad que consiste es un potenciómetro que depende como lo pongas tiene más graves o cuando lo bajas tira más a single coil es es pasivo o sea que no necesita ningún tipo de pila que eso también bueno pues está bastante bien también lógicamente que es todo abierto sería pues el concepto de handbacker tradicional pero mediante vais bajando se va huecando el sonido más al tipo single 3 a nivel como es un potenciómetro todo el recorrido tienes diferentes texturas con lo consecuente versatilidad que tiene que conlleva que conlleva esto las dos campagas son de la marca reverend vale en tres posiciones y bueno vamos a escucharla un poquito sobre todo lo que me ha gustado mucho es que los potenciómetros limpian bastante bien lo tenemos conectado a este victor y el sheriff que es un rollo bastante plexi y veréis que aunque lo tengo en el canal bueno pues más rockero del amplificador con el potenciómetro de volumen vamos a controlar pues la cantidad de distorsión eso está muy bien y 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 No, no. No, no. Vamos a jugar un poquito con el potenciómetro. Bueno, como habéis notado el tema del potenciómetro es bastante efectivo y os da esa versatilidad que os comentaba al principio. Nada, como siempre la tenéis aquí en tienda, podéis venir a probarla cuando vosotros queráis y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, gracias.